No tiramos en manada, no tiramos en manada, no tiramos en manada No tiramos en manada, no tiramos en manada, le frenamos en manada Nos tiramos en maná de tus bloques Tranquilito y no te me sofoques Palomeando, raneando en la calle Y yo me infiltro como un galipote Salimos a los barrios, los tigres y cariugas en para Cuando le frenamos El Espíritu Santo lo toca en esta vuelta Si le predicamos Desbaratamos los puntos Aterrola y le armamos su culto Aquí somos cristianos reales Tú le llegas, ese es el asunto Hasta en la calle tú firmas de tiguerón Y todo el mundo se da cuenta de que tú eres un palomón Mando en Ciudad Gótica te ha vuelto un guasón Si siguen esa vuelta matará a tu Pokémon Atracando compito la china En la cárcel dime qué tú opinas Si en esta vuelta yo me hago de loco Frenamos en tu bloque con cuatro bocinas Resprendo a la muerte, oro por tu pana Y convierto a tu propia vecina Le sacamos los cuadros Lo quemamos con altrimentina Nos tiramos en manada 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 Le frenamos en manada Nos tiramos 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 en manada Le frenamos en manada Le vamos a frenar como topo topo En el nombre de Cristo se sana el lupa No me mientes la madre, tú no eres Leopold Demonio pa' fuera si desarrobao Prendemos cabina cuando ya escupo Las rimas que traigo son caras que ni las cubanas de topo point Yo soy el cowboy, alba boy Tiene el alma negra y tú no haré un block point Ni un niño cubano Va a prender un rarroy sin pedir permiso Tiene una mano en machete Jesucristo te lo alcarrizo Antes estaba en el piso Ahora estoy de pie por la gracia que porto La misión no la aborto Me pregunto por qué no abortaron a los que aproban el aborto ¿Por qué no le cantan al juez? Que se hizo de pasta de un modo corrupto ¿Por qué los menores de 12 en la sociedad están fumando caluto? Y le arranca en el quejo a cualquiera que quiera ponerse de bruto Por eso traemos el producto Estamos conectados por la eternidad mediante uno solo adulto No tiramos en manada Salimos predicando, evangelizando al perdido Al que está oprimido, al que la está pesando en la balanza A ese le predicamos, este es Álvaro en el arsenal Rabino, Rabino Llámanos los cristianos, puentecostales Kim.com, produciendo el material Álvaro en el arsenal Le prendamos en manada Barujache La gloria de ti Y ando en esta vuelta con Rabino En Soft Music